Rick Flair es otro que está por ahí. Te puedo mencionar decenas de leyendas que van a estar ahí. Hey Luchamaniacos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título, hoy vamos a tener naughty rápidas. Vamos a tratar cuatro temas y vamos a debatirlo un par de minutos y vamos a hablar sobre ellos. Así que vamos a arrancar de una vez con el primer tema. Wrestling Observer informó que la WWE va a tratar de hacer un último intento con Dean Ambrose para tratar de cerrar un trato y de que él no se vaya de la empresa. Esto es lo que informa Wrestling Observer. Recordemos que las peticiones de Ambrose para quedarse no eran monetarias necesariamente. Eran tener control creativo sobre su personaje. Algo que Vince McMahon muy difícilmente se lo permite a alguien. Son pocas las estrellas que tienen manejo 100% de su personaje y es porque ya tienen un estatus de leyenda o porque ya tienen la confianza suficiente del dueño para poder hacer estas cuestiones. Vince McMahon y Kevin Dunn, que es el jefe de creativo por así decirlo, no autorizan este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque supongo que a ellos les daría miedo que si un luchador pide esto y ellos se lo dan, muy pronto otros van a pedir lo mismo. Entonces, lo que ellos no quieren es perder el control creativo de sus personajes, por así decirlo, porque realmente sabemos que no hacen el trabajo correcto. Y quién sabe, los luchadores tal vez podrían hacer un mejor trabajo administrando su propio personaje. O sea, quién lo sabe. Ellos se conocen muy bien y saben qué papel les va, qué papel no les va. Pero bueno, vamos a ver si la WWE acepta el término de Dean Ambrose de darle el control creativo de su personaje. Bueno, sería algo sorprendente para mí y para Dean Ambrose sería un éxito total. Pero la WWE debe pensar muy bien porque dejar ir a un talento como Dean Ambrose, no sé, sería un arma de doble filo para la empresa. Sabiendo que hay muchas otras empresas que quieren fichar a alguien como Dean Ambrose, sería muy bueno que pensara muy bien qué es lo que van a hacer. Ok, vamos a hablar del tema de Jimmy Uso, de lo que sucedió con su arresto. Vamos a tratar de hablarlo bastante rápido. Ok, TMZ, un medio informativo así como del mundo del espectáculo en Estados Unidos, informó que Jimmy Uso y Naomi fueron detenidos después de que en Detroit los policías vieran el auto de la pareja conduciendo en una vía de un sentido, o sea, iban en sentido contrario. Al ellos percatarse de este hecho, mandaron a detener el auto, Naomi se baja del vehículo porque ellos sintieron, y así pusieron en el reporte, sintieron un fuerte olor a alcohol. Esto les llamó la atención, los alertó y mandaron obviamente como es procedimiento a bajar a la conductora, que en ese momento era Naomi. Jimmy Uso iba de copiloto a bajarse del vehículo. Mientras ella hablaba con los policías, el reporte dice que Jimmy se bajó de forma agresiva del auto, se quitó la camiseta y según dice, se cuadró, o sea, se cuadró como para pelear con los policías. En esto ellos agarraron su taser o su pistola de electricidad, temiendo por la seguridad de ellos, porque se veía que Jimmy estaba algo alcoholizado. Entonces, el detalle fue que luego de varias llamadas de atención, Jimmy obedeció las órdenes y fue llevado a la comisaría. Luego fue soltado por medio de fianza, me imagino que la pagó Naomi, no sé quién la pagó, no está en el reporte. Lo cierto es que la WWE puso un comunicado oficial diciendo, Jimmy Fatu o Jimmy Uso es responsable de sus propios actos. Ese es el comunicado, así como que el protocolo a seguir cuando suceden este tipo de situaciones. Recordemos que hace poco Jeff Hardy tuvo una situación más o menos parecida con cuestiones de alcohol y la WWE también se limpió las manos y dijo, esto lo hacen las superestrellas fuera de nuestros recintos, fuera de sus horas laborables, por así decirlo. Y realmente, hay que ser sinceros señores, si a ti te agarran ebrio fuera de tu trabajo, no veo por qué responsabilizar a la empresa. La empresa no es responsable de tus acciones afuera. Tú como superestrella, como una personalidad, tú debes cuidar mucho, debes cuidar mucho tu imagen. Eso es lo que tú vendes. Entonces, una imagen como la que él está vendiendo en este momento, no sé si sea la correcta. Es cierto, cualquiera va de fiesta, le gusta tomar, pero siempre hay que tener las precauciones, y más cuando tú eres una imagen pública. Esta no es la primera vez que Jimmy Uso es arrestado. Él fue arrestado, si no me equivoco, en el 2009 y 2011, o 2011 y 2014. O sea, que este es su tercer arresto desde que él está en WWE. Tú tienes una pelea de campeonato el domingo, debes estar centrado, y no creo que haya sido la mejor decisión por parte de Uso. Todos cometen errores, pero creo que debes tener mucho cuidado en esta clase de situación, que pueden comprometerlo no solo a él, sino también a su esposa Naomi. Eso es lo que yo pienso de este tema, no sé qué pensarán ustedes. Este tema está interesante. Le preguntaron a Stone Cold, a la leyenda Stone Cold, la serpiente de Cascabel, qué pensaba de Becky Lynch. Porque hace un mes más o menos ha entrado el debate de la comparación de algunos fanáticos de Becky con Stone Cold, que llaman a Becky la Stone Cold femenina de este tiempo. Y Stone Cold respondió a esto, y dijo, bueno, si los fanáticos creen que ella se parece a mí, debe ser así. Si a mí me preguntan, yo pienso que sí se parece mucho a mí, sí actúa mucho como yo. Pero él no lo dijo de manera molesta, él lo dijo como un halago hacia ella. Ahora, no sé si de repente la WWE tenga algo que ver en esto, haciendo que Stone Cold diga esta clase de declaraciones para tratar de poner un poquito más over a Becky. No creo que puedan ponerla más over todavía. Pero bueno, eso es lo que dice la leyenda Stone Cold. Si él lo dice, él debe tener sus razones. Así que, ya saben, ustedes me dirán, si de verdad ustedes piensan que Becky Lynch se parece a Stone Cold en la manera de actuar, no sé, en su manera así como que bien, retando a la autoridad y estas cuestiones. Ustedes son los que deciden. Y vámonos con el último tema, señores, el que estaban esperando ustedes. El Undertaker Mark Calloway en StarCast. Se reportó de que el Undertaker va a aparecer en el evento StarCast 2. Eso es una convención de wrestling. Y vamos a iniciar este tema diciendo que StarCast es una convención de lucha totalmente independiente de alguna empresa. StarCast no tiene nada, absolutamente nada que ver con AEW, con Eli Wrestling. No tiene nada que ver. Si alguien te dice a ti que tiene algo que ver, o sea, que eso es parte y que StarCast es de AEW, te está mintiendo. Esto es falso. Es como que yo dijera que la Wrestling Con es de WWE y ellos la hacen. No es cierto. Esas clases de convenciones se hacen en días o en fin de semanas donde hay eventos grandes de lucha libre para aprovechar a los fanáticos que van a esos eventos y que puedan ir a esta clase de convenciones a conocer a sus luchadores, a sus leyendas, a veces ver luchas en vivo, etc. Eso no quiere decir que esa empresa que está haciendo un evento grande haya hecho esa convención. No. Ahí van a estar superestrellas de AEW. Van a estar superestrellas y leyendas de WWE. Van a estar algunas otras leyendas y superestrellas del mundo independiente. Yo puedo mencionarte, obviamente, a London Taker, puedo mencionarte a Sting, puedo mencionarte a Eric Bicho, Kevin Nash, X-Pac, Jim Ross, Joe Pritchard, Lita, Hurtswaggle, creo que está por ahí, Scott Hall, Rick Flair es otro que está por ahí. Te puedo mencionar decenas de leyendas que van a estar ahí que no significa que están con AEW. Eso es simple y sencillamente una convención. Esto no es si tú lees que alguien te pone a ti, el London Taker está con AEW porque va a aparecer junto con Cody Roll. Es una convención. Ok. El reporte también dice que el London Taker se va a llevar por esta convención 60, más de 60 mil dólares para estar presente ahí y que los autógrafos podrían estar rondando los 150 dólares. O sea, es el London Taker, pero quiero que estén claros en que esta convención no tiene nada que ver con AEW en el sentido estricto de lo que es negocios. El mismo fundador de esta convención dijo, quiero dejar claro que StarCast no tiene nada que ver con AEW. Nosotros estamos haciéndolo en el Memorial Weekend, que es el Día de los Caídos en Estados Unidos, hace un fin de semana de conmemoración y se hacen varios eventos. Entonces, él dijo, AEW tiene su evento este mismo día, Double or Nothing. Nosotros estamos aquí en este centro de convenciones. Vamos a hacer esta convención, valga la redundancia, con leyendas del wrestling. Donde Taker es una leyenda viviente de la WWE, pero esto no significa que esté con AEW. Yo no veo por qué exagerar la situación y poner en donde Taker se va de WWE, es una locura, eso es una bomba, se cayó WWE, en donde Taker va a debutar en AEW porque ya está en una convención cerca. No, eso me parece a mí responsable, amarillista, sensacionalista y con ganas de crear puro morbo. Ustedes me preguntan a mí, ¿por qué esta clase de medios hacen esos títulos? ¿Por qué? Porque yo les explico sencillamente, señores, si yo le pongo a ustedes, London Taker aparecerá en StarCast 2. Si yo les pongo eso de título, ustedes van a decir, normal, no les va a llamar la atención. Pero si en otro lugar ponen, el London Taker está con AEW, ustedes le van a dar click a ese. ¿Por qué? Porque el morbo lamentablemente vende. Eso es lo triste. Es una estrategia, sí, infalible, pero malísima, malísima, porque tarde o temprano las personas se dan cuenta de la clase de noticias morbosas, sensacionalistas y amarillistas que das. Eso es decisión de cada quien. Aquí ustedes van a escuchar la verdad con hechos y pruebas siempre. Así que, para que estén claros en que el London Taker sí va a estar en StarCast 2, va a estar Kenny Omega, Chris Jericho, Cody Rhodes, pero esto es una convención totalmente aparte. Si él aparece en AEW, yo no le veo ningún problema, señores. Él tiene 56 años, él está haciendo ya su vida. El contrato con WWE de él supuestamente expiró. Así que yo no le veo ninguna razón. El London Taker en este preciso momento no está sosteniendo a WWE. Así que él puede hacer lo que él piense que es mejor para su personaje. Simple y sencillo. Así que, señores, dijenme sus comentarios acá en la cajita. Siga suscribiéndose. De verdad que estamos creciendo más cada día y eso me alegra mucho. Nos vemos entonces en el siguiente video y vayamos preparándonos para Elimination Chamber este domingo. Saludos a todos y que pasen un excelente día. ¡Gracias!